Continuamos con más parte del patrimonio cultural de la nación que fue saqueado, ha sido recuperado. Así es, 22 piezas arqueológicas fueron presentadas formalmente, las cuales fueron repatriadas durante el 2016. Embaladas llegaron al Palacio Nacional 9 piezas arqueológicas de 22 recuperadas de El Salvador, Estados Unidos, Italia y Suiza. Con cuidado, cada una de las piezas fue colocada, la de Perú Huacá, Aguateca y dos pilas en Sayacchepetén. Fragmentos de esculturas elaborados en piedra caliza, todos corresponden al periodo clásico, específicamente al periodo clásico tardío. Motivante y emocionante porque realmente es parte de nuestro trabajo y nos encanta poder recuperar parcialmente a lo que es nuestro, a lo que nos corresponde. Retos y proyectos que tenemos en cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y que son necesarios. La conformación del Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Las 22 piezas formarán parte de la colección y resguardo del Museo Nacional de Arqueología y Etnología, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Guatemala también ha devuelto piezas. En septiembre de 2016 se devolvieron ocho restos óseos que pertenecían a Perú. Además, el Viceministerio de Patrimonio Cultural está a la espera de la resolución judicial para la repatriación de 10 piezas arqueológicas mayas que se encuentran en Bélgica. Por una a Guatemala en paz es Limel Garejo y Marvin Pérez. Corto Largo Cine Itinerante es un cine club que ofrece acceso a películas independientes. Mañana van a realizar un estreno del cineasta mexicano Juan Manuel Sepúlveda. El cineasta Sergio Valdés Pedroni invita a la segunda proyección de Corto Largo Cine Itinerante con el cineasta Juan Manuel Sepúlveda. Vamos a estrenar en Guatemala la balada del Parque Oppenheimer, que es la nueva película de Juan Manuel Sepúlveda, un cineasta mexicano que intenta sacudir los clichés, los lugares comunes del cine comercial. La proyección se realizará en la sala del Teatro de Arte Universitario. Por una a Guatemala en paz, es Limel Garejo. Y el conocimiento de la naturaleza nos lleva a descubrir las plantas que existen en la jungla petenera, como el chechen negro. Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Parte de la aventura es que usted al atravesar por esas corrientes de río, esta en particular, que viene de la comunidad del Palmar, pues hace que usted tenga un contacto directo con la naturaleza. Y qué mejor que hacerlo con estas aguas totalmente heladas, contradictorio a un clima cálido, húmedo al que estamos acostumbrados en el departamento de Petel. Don René, los turistas deben tener cierto cuidado al paso o en el recorrido de la visita al SOTS, hablemos de las plantas tóxicas. Sí, así es, por lo menos acá tenemos una, que es una planta tóxica, que se le llama chechen negro, porque esta planta es muy caliente, con solo tocarla. Y también ella produce una resina de color clara. Si la resina le cae a uno, le quema. Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó Bueno, así las cosas en el tema noticioso durante toda una hora, por supuesto, gracias por su compañía, pero tenemos más. Quédese con nosotros porque después de la pausa llega el análisis de Sin Filtro. Ben Kiching y sus invitados van a conversar sobre esta comisión pesquisadora que se está formando, María Luisa, que se ha formado ya, de hecho, para analizar el caso de la magistrada Blanca Stalding, así que ustedes pueden participar. Así es, una papa caliente, dijimos al iniciar este noticiero. Es lo que pasa ya y es la situación en la que está envuelta la magistrada Stalding. Usted puede participar, no deje de hacerlo. Y por supuesto, la cita es para el día de mañana. Hashtag SF Pesquisidora. Vamos a la pausa comercial y regresamos con el análisis. Quédese en Guatelicia. Gracias. Hasta pronto.